hola buenas pues ha llegado el día de tirar por los summons del gala dragaria que lleva despegando tantos días desde que vi la historia he tenido muchas ganas de tirar en este banner vamos a empezar tirando el summons gratuito y luego como veis tengo bastantes summons para tirar no sé si me llega para el piti pero debería llegar hasta el piti vale primer summons quitao un poco mal pinta que no hay nada aquí pero siempre está la última por la última se puede transformar vale no había nada para empezar a tirar los tickets singles de 10 en 10 que en verdad tenía que haber empezado por tickets singles pero como estaba primero gratuito digo pues quiero gratuito no voy a ser que salga ahí la flor vale esto pinta muy mal y creo que en los de uno no se pueden transformar así que os quitar tranquilamente no voy a dar 10 más antes siempre hago 10 singles luego empiezo con multis pero voy a tirar 20 pinta pinta mal esto de momento vale nada por ahí vamos a empezar con los multis ya vamos a empezar con los multis a ver que sale vale aquí tenemos el primer cinco estrellas o primeros más de uno ojo tres venga que voy a sacar más rápido este este vídeo vale dos dragones y tres dragones mira si ninguno de los tres dragones el bajamut me sorprendería mucho vale vale un galamars un bajamut y dos bajamuts perfecto ahora me falta hace 10 bonito bonita imagen vale los dos bajamuts ahí abajo vale pues vamos a tirar singles y aquí no se transforma esto lo escupiamos directamente con los singles vale nada por aquí va a tirar 20 y luego pasamos a los multis aquí se ha transformado algo así que ahora tengo que hacer el recuento de de singles que me faltan para el porcentaje un hacha no se que hachas me faltan puede me falta alguno pero tengo la mayoría va tenemos que salir aquí y esto es un truco que podéis ver vosotros si vais aquí a balance rates veis que pone 6 más para que aumente el ratio si pues ahora tengo que tirar 6 tickets que seáis nuevos pues esto si no lo sabíais es como la forma más eficiente de sumoniar vale me salió otro tengo que volver a tirar luego hasta el hasta el rate up antes de empezar a tirar multis de 10 creo que ha salido en el último no lo tenía máximo así que está bien BS eran 10 como tengo 16 solo voy a empezar a tirar multis solamente ya no me gusta quedarme ahí bueno puedo hacerlo con Singler a base de Wyrmitas si lo puedo hacer con Singler si pasa si me saliese otro ahora lo haría con Wyrmitas para igualarlo hasta múltiple de 10 pero parece que es el que no va a salir nada aquí no llevamos 76 vamos a empezar ya modo rápido vamos a empezar ya se puede transformar el último si no se transforma skip y buscamos una katana nada muchas palomas suelen significar mucho cuatro estrellas bueno tres, cuatro estrellas en este caso y el último se puede transformar nada y empezamos ya a tocar las Wyrmitas hace mucho tiempo que no se me transforma el último hace muchísimo tiempo que no lo veo vale aquí tenemos un personal un un rainbow por lo menos un cinco estrellas o varios tres otra vez vale y un dragón otro dragón y una pistola no lo quiero pero vale un Couch eit que ya tengo demasiados, un Thor que tengo demasiados y este que ya lo tengo también vale pues seguimos tirando llevamos 106 606 a la 116 aquí sacamos algo más los radios están bastante bien como siempre en los Galas Tomás Y Un dragón Una espada, por favor, que sea la pecorine Si es la pecorine, te digo yo De off banner, es lo que más quiero, es la pecorine Conohaya Sakuya Conohana Sakuya Y Ya la tengo la Disane de Boda Vale, seguimos con los buenos ratios Dos más No veas, este Galas está aportando Otro dragón Está aportando, pero voy a tener que llegar al pit Este ritmo, dos dragones Nada, aquí vamos a Un Mars y un Volk Nada Seguimos Hasta los 130 aún queda Vale, de otra forma Uno Uno Uno, dos, tres Eso es una katana Así que Puede que estemos ya Puede que estemos ya Pero también puede ser que sea uno Y hay bastantes katanas Pero Aquí está Galaxia Pues vale Ya Hemos completado El banner Todo lo que quería Y con un bajamute extra Incluso Así que Ni tan mal Por cuánto Cuántas Me he quedado He gastado 6.000 Bueno, 150 Somos la mitad Del pit Y tenido que sacar No está mal No está mal Guardamos para Para el siguiente mes Que no sabemos que vendrá Bueno Esto sería todo por este vídeo La tengo que buildear Y demás Ya Ya la testearé Vale Ahí hay al bajamute Y ya Probablemente Hablé más de ellos En otro vídeo ¿Vale? Cuando los haya probado Así que Esto sería todo por este vídeo Si os ha gustado el vídeo No olvidéis de darle like al vídeo Suscribiros al canal Si queréis ver más vídeos De través de los otros juegos gacha Y Abajo en la descripción Tendréis el resto de mis redes sociales Mi Twitch Mi Twitter Y mi Discord Así que Hasta aquí este vídeo Nos vemos en el próximo vídeo Chao